Vamos a aprender a configurar el repositorio y a manejar los conflictos para poder trabajar de forma colaborativa. Desarrollar software entre varias personas no es fácil, o sea, si no lo sabemos hacer bien hecho, nos puede generar un dolor de cabeza y es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, aquí tenemos dos usuarios, un usuario es el usuario solo 55 y otro va a ser el usuario solo 88 y entre los dos van a trabajar sobre un repositorio y voy a explicarles cuáles son las diferentes situaciones que se les pueden presentar. Entonces, lo primero es que hay que crear el repositorio, entonces voy a entrar aquí a GitHub, este es el GitHub del Zulu 55 y en el GitHub del Zulu 55 vamos a crear un nuevo repositorio, este repositorio lo vamos a llamar GitHub, este repositorio lo va a llamar GitHub Spike, va a ser nuestra prueba de concepto, va a ser un repositorio privado, vamos a agregarle el README, vamos a agregarle el GINNORE, el GINNORE con la plantilla de Visual Studio, hasta aquí nada nuevo y este señor crea el repositorio. Entonces, al crear el repositorio pasan dos cosas, no solamente creamos el repositorio, sino que creamos la rama main y creamos nuestro primer commit que inicialmente no le pone este nombre, inicial commit. Los commits los vamos a representar aquí en nuestra gráfica, lo vamos a representar con esta bolita miga, entonces cada bolita de estas es un commit, ahí entonces el usuario Zulu 55 creó la rama main, no solo creó la rama main, sino que creó la rama main y creó el primer commit. Ahora, el usuario Zulu 55 también va a crear el proyecto completo, va a crear la arquitectura del proyecto para que ya los demás usuarios, los demás miembros del equipo lo clonen, como así. Entonces, ya que tengo esto creado, pues entonces el usuario Zulu 55 que tenemos aquí en nuestro GitHub Spy, va a clonar, es el primero que clona, y el usuario Zulu 55 va a encargarse de crear el proyecto. Entonces, voy a decir el clon repositorio, voy a clonar aquí mi GitHub Spy, lo vamos a clonar aquí en la carpeta Projects, y lo vamos a llamar del mismo nombre, que en este caso viene siendo el GitHub Spy. Si clonamos acá, pues obviamente, ¿qué clonamos? Pues ahí no clonamos prácticamente nada, ahí clonamos fue la arquitectura para ya poderlo clonar. Aquí en Projects tenemos el GitHub Spy, clonamos el GIG INNOLE, el RITMI, y los archivos, los folder internos que maneja Git para saber qué archivos tiene que subir y qué tiene que bajar. Como no hemos creado la solución, entonces este usuario, uno de los usuarios, vamos a empezar creando un LAN Solucion, este LAN Solucion lo vamos a crear aquí también en C-Projects, y lo vamos a llamar GitHub Spy, así se va a llamar la solución, y luego de crear la solución, creemos ya la arquitectura básica del proyecto, que es adicionar aquí un nuevo proyecto, y empezamos adicionando la librería de clases, esta la vamos a llamar la GitHub Spy.common, va al primero, lo hacemos aquí lo creen, se demora un tantito, vamos a borrarle esta clase 1, que esto no sirve para nada, también, y vamos a crear el resto de proyectos, adicionamos un nuevo proyecto, ahora vamos a adicionar nuestro proyecto web, este lo vamos a llamar GitHub Spy.common, web, lo creamos, vamos a crear un MVC, proyecto MVC, este lo va a crear en Core 3.1, y luego vamos a adicionar un nuevo proyecto, y este va a ser nuestro proyecto de la aplicación móvil, entonces este lo vamos a llamar GitHub Spy.app, la maníscula, app, listo, y voy a decirle que es para iOS y para Android, y con esto tenemos ya la arquitectura básica del proyecto, y es lo único que vamos a trabajar sobre la rama main, mira que estoy en GitHub Spy, sobre la rama main, no se recomienda nunca, 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 de los nunca es trabajar directamente sobre la rama main, ¿por qué? porque si hacemos un daño, no solamente voy a vararme yo, sino que voy a varar a todos los miembros del equipo, entonces la idea es que cada usuario trabaje en ramas independientes para poder trabajar, después de que ya tenemos aquí la arquitectura básica del proyecto, que ahora la tenemos aquí completica, entonces vamos a subir el segundo commit de nuestro repositorio, entonces en Changes, aquí tengo, entonces vamos a llamar este cambio, los cambios les coloco un nombre, aquí le llamamos Project Architecture, creo que se escribe así, pero si está mal, pues ahí me perdonan, no importa, entonces ponerle un nombrecito, entonces hacemos el commit y el sin, para que no solamente me quede el cambio local, sino que subir el cambio remotamente, cuando hacemos esto, ya hemos hecho nuestro segundo commit, y tenemos listo el repositorio, para que los demás usuarios lo clonen, es decir, si venimos aquí a nuestra gráfica, significa que como ya hice otro commit, pues entonces voy a colocar otra bolita, y el único que tiene el proyecto clonado, es el usuario Zulu55, ¿qué falta? falta que el otro usuario, que es el usuario de Mac, también clone el proyecto, para clonar el proyecto, voy a utilizar esta herramienta, porque aquí no hay herramienta, entonces si vengo acá, y busco mi repositorio, GitHub Spy, y este también lo voy a clonar, y aquí dice que no puede, no encuentro el repositorio, venga miremos aquí, algo que esté logueado, que no me lo está encontrando, y no sé por qué, este es el usuario, ah bueno, aquí me quedó faltando algo, bien importante, hay que invitar al otro usuario, a que haga parte del repositorio, no he hecho eso, entonces venimos aquí a settings, y si miramos aquí el Manus Access, mira que solamente estoy yo, entonces voy a invitar a un colaborador, voy a invitar al usuario Zulu88, si no lo invito a él no lo puede clonar, le digo que adicione Zulu88 al repositorio, le envía una invitación, esa invitación la tiene que aceptar, esa invitación caduca a los 8 días, entonces voy a irme al correo del otro usuario, aquí le llegó la invitación, y el otro usuario acepta o declina la invitación, en este caso voy a aceptar la invitación, y luego de que acepte la invitación, mira que el otro usuario, que es el usuario Zulu88, ya también tiene el usuario en el repositorio, en ese orden de ideas, el otro usuario ya puede venir aquí, y decirle ahora sí, le vamos a decir File, Clone Repositorio, vamos a buscar aquí el repositorio, que llama GitHub Spy, y el otro usuario también clona el proyecto, entonces si observáis, los dos usuarios ya tienen clonado el proyecto, venga yo lo abro por acá, que no lo he abierto, si le digo abrir, y vamos a abrir aquí el GitHub Spy, observen que tanto el usuario que tengo aquí, que está trabajando en Windows, ya tiene el repositorio clonado, está sobre la rama main, y en el otro, claro no está todavía abriendo, está demoradito, y el otro usuario, vamos a que lo termine de abrir, se bloqueó, esperemos un momentico, esto aquí ya, él aquí ya, si miramos aquí, vamos a aquí, refresh, ahí está, este es el Firefox, aquí hay otra cosita, o sea, si ya me abrió esto, epa, ¿qué le pasó a este malhomen, que no me lo quiere abrir? se me bloqueó esto, a ver, si le cuide, volvemos a abrir, a ver si se siente, le dio la chiripiorca, a este Visual Studio, listo, y este Visual Studio, si le decimos aquí open, vamos a ver, que si esté en projects, tenemos el GitHub Spy, y vamos a abrir el GitHub Spy, solución, ahí sí está abriendo ya, pero no sé que le había pasado, bueno, entonces si miramos, por otro lado, tenemos que este otro usuario, también tiene el GitHub Spy, esto aquí aparece, iOS me aparece así, le digo, Startup Project, y le digo, que esto va a correr, es un iPhone Simulator, y ya con eso, ya se le quita la, se le quita la cosita esta, que parece como que, si el proyecto no estuviera bien cargado, ahí está, entonces ya tenemos, si observáis, aquí tenemos, ambos usuarios, este usuario también está sobre la rama main, ahora, este usuario, mira que aquí vemos que GitHub Spy, está sobre la rama main, y si miramos el otro Visual, miramos que también está GitHub Spy, sobre la rama main, ahora, los usuarios no deberían trabajar, sobre la rama main, y es el siguiente paso, es crear las ramas, para que cada usuario trabaje, entonces, uno como se divide el trabajo, uno se divide el trabajo lógicamente, entonces, uno, una de las personas dice, hey, sabes que, yo voy a trabajar en la creación de la base de datos, entonces, creamos una rama, que se llame creación de base de datos, el otro dice, vea, yo voy a ir adelantando la pantalla login, entonces, nos vamos a dividir el trabajo, lo más lógico posible, y que sea lo más separado, es decir, intentar, que no estemos trabajando, sobre el mismo código, entonces, normalmente las ramas, vamos a representarlas aquí, esta rama, la vamos a llamar, se llaman como feature, le puedes colocar fiature, o cualquier nombre, se le colocan feature, esto crea una carpeta, slash, y en este caso, le va a llamar simplemente, modificación 1, lo va a llamar así, de forma genérica, esta la va a crear el usuario 1, y el otro usuario, va a crear otra rama, que se va a llamar, feature, modificación 2, es decir, un usuario va a cerrar, va a trabajar sobre la rama, modificación 1, el otro usuario va a trabajar sobre la rama 2, y aquí lo que hacemos, es que creamos, una operación, que se llama un branching, es decir, crear una rama, se llama branch, porque esto funciona como un árbol, y branch, es, traduce literalmente, rama, es decir, vamos a crear una rama, del repositorio, y esta rama, la vamos a llamar, la rama, vamos a crear un branch, y este branch, lo vamos a llamar, feature, modificación 1, y lo propio, vamos a hacer, con el otro usuario, el otro usuario, también va a hacer, su branching, y va a trabajar, pero este otro branching, lo vamos a llamar, modificación 2, vamos a hacerlo ya, entonces, como se hace esto en windows, es muy fácil, en windows, yo estoy parado en la rama main, entonces, si estamos parados en la rama main, me paso al team explorer, y le digo branches, obviamente, vamos a decirle new branch, y ahora, este new branch, lo vamos a llamar, feature, 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 o como le vayan a llamar, este le vamos a llamar, feature, este le llamamos, feature, modificación 1, ahí nos quedó, vamos a decirle, create branch, y ya nos queda aquí, la rama, este ya está trabajando, sobre la rama feature, modificación 1, yo le puedo decir aquí, push, para que no solamente, la rama quede local, sino que la rama, la suba al repositorio, y ya estamos, este usuario, ya está listo para trabajar, sobre sus modificaciones, lo propio, va a hacer, el otro usuario, el otro usuario, ya cuando trabaja las ramas, la ramificación, la vamos a hacer desde acá, ah bueno, aquí creo una, creo un cambio, cuando yo trabajo en este, me queda aquí un cambio en Android, simplemente voy a subir este cambio aquí, si nos quedó, voy a decirle aquí, modificar Android, es aquí, modify, aquí lo que hicimos fue, modificamos el Android Manifest, que él lo hace por debajo, esto no importa, voy a hacer este último, que lo hicimos aquí en main, listo, hacemos el push, y ahora sí, luego de esto, vamos a crear una nueva rama, para que este usuario, no esté trabajando, solo la rama main, sino que cree su propia rama, entonces, si le digo aquí, new branch, vamos a crear una nueva rama, y este le vamos a llamar, feature, modificación 2, create branch, y de una vez, puedo publicar la rama también acá, entonces, mire como quedó la cosa, el usuario que está trabajando en Windows, que es 1.55, está trabajando, solo la rama feature, modificación 1, y el otro usuario, que es el usuario, que está trabajando, va a trabajar desde Mac, que es el usuario 1.88, está trabajando, solo la rama feature, modificación 2, ahí tenemos las dos ramas, ahora, que hace cada usuario, cada usuario, hace los cambios, que requiera hacer, entonces, en este caso, el usuario, que está trabajando aquí en Windows, supongamos que viene al proyecto common, y vamos a crear, una nueva folder, este nuevo folder, lo vamos a llamar, el folder models, y en el folder models, vamos a adicionar, cualquier clase, voy a inventarme aquí, cualquier cosa, voy a adicionar aquí, la clase country, como un tree, y la clase country, es una clase pública, y esta clase country, va a tener solamente, dos atributos, vamos a crear aquí, aquí no importa tanto, el contenido del código, sino los cambios, que estamos haciéndole el código, y este lo vamos a llamar, name, entonces, si observáis, aquí hicimos, un cambiecito, creamos una clase, esta es la modificación 1, obviamente una modificación, requiere más cosas, por ejemplo, crear toda la base de datos, podría ser una modificación, que es la de data content, las entities, probar, entonces, este usuario, supongamos que esta es la modificación 1, que ya acabó, entonces, como este usuario ya acabó, con la modificación 1, guardamos los cambios, y este usuario, va a hacer su primer commit, en la rama, que llama modificación 1, entonces, venimos aquí a cambios, y supongamos, que aquí, él le colocó un nombre al cambio, entonces, aquí es, add country, add country model, supongamos que este es el cambio, yo le digo, commit all unseen, entonces, como hice un commit, este commit, ¿qué significa? ese commit lo hice, y de una vez, lo sincronicé, con mi repositorio local, sincronicé mi rama feature, modificación 1, con la rama feature, modificación 1, rebota, como ya hice un commit, recuerde, que cada que hacemos un commit, vamos a pintar una bolita de estas, y significa, que este usuario, ya hizo un commit, sobre su rama, ahora, este hilo propio, va a ser el usuario, de feature modificación 2, el usuario de feature modificación 2, también va a ser su commit, entonces, el otro usuario, va a ser otro cambio, en el repositorio, vamos a colocar aquí, cualquier cambio, y el cambio, que va a hacer este usuario, vamos a ir aquí a la aplicación, en las views, y vamos a agregar otra página, entonces, voy a adicionar, un new file, este le vamos a decir, que es de forms, un forms content page, y supongamos, que este llama la login, que este usuario, se puso a ser la login page, por decir cualquier cosa, obviamente, no la vamos a implementar, porque, aquí no me importa el código, sino que aquí, lo que me importa, es que, nos quede claro, lo que estamos haciendo, en código, y supongamos, que este fue todo el código, que hice yo, entonces, voy a decirle aquí, bueno, ya está todo guardado, no hay nada que guardar, entonces, este otro usuario, también va a hacer su commit, entonces, aquí lo que vamos a hacer, aquí, vamos a decirle, add login page, este usuario, hace el commit, de modificación 2, y hace el push, y ahí, ¿qué hicimos? hasta el momento, ya cada usuario, hizo su modificación, supongamos que esa es toda la modificación, obviamente, las modificaciones, requieren, pues mucho más código, pero, aquí lo que me interesa, reflejar eso, después de que cada usuario, ya terminó, y esto no tiene que ser, pues al mismo tiempo, ni sincronizado, aquí, simplemente estoy simulando, hacemos la otra operación, la otra operación, es que, es que yo voy a coger mis cambios, cuando ya termino, una pieza funcional, cuando ya termino, algo que funciona, voy a hacer un merge, y voy a volver a juntar, la rama modificación 1, lo vamos a volver a juntar, con la rama main, eso se llama un merge, para hacer un merge, ¿qué tenemos que hacer? nos aseguramos, de que nos ubicamos, en la rama, a la cual queremos hacer merge, o sea, yo estoy sobre la rama, modificación 1, yo sobre esa rama, no quiero hacer merge, sino que, me ubico en main, otra cosa, que siempre, les recomiendo, por ejemplo, aquí tengo el cambio, este del android manifest, siempre les recomiendo, que actualicen, su rama merge, entonces aquí, le voy a decir, sincronizar, cuando le digo sincronizar, es que, garantizo, que mi rama main, esté al día, con todos los cambios, que haya pendientes, aquí ya deje, mi rama main, al día, y cuando ya estoy seguro, de que mi rama main, la tengo actualizada, vamos a hacer la operación, de juntar la otra, entonces, me vengo a las ramas, y vamos a hacer la operación, de merge, entonces, él me dice, negre, o sea, vamos a hacer un merge, en la rama actual, y la rama actual, es main, entonces, que vamos a migrar, vamos a migrar, lo que tenemos, en merge 1, cuando le decimos, a esto merge, juntamos las ramas, y luego de juntar las ramas, lo tenemos que subir, al repositorio, es decir, ya la junté, ya tengo aquí, mira que el merge, fue exitoso, y luego de que el merge, fue exitoso, si me vengo aquí, a sincronizar, encuentro que tengo, estos dos cambios, que es, que adicionamos el country model, y migramos la rama, y eso lo tenemos que subir, al repositorio, tenemos que hacer un push, o en su defecto, pues yo le puedo hacer aquí, push, o le puedo decir sincronizar, la diferencia entre push, y sincronizar, es que sincronizar, también verifica, que haya cambios, y me los va a descargar, o sea, sincronizar es en doble sentido, baja, y sube lo que haya pendiente, entonces le hacemos el push, y este usuario, que hizo, si miramos aquí, este usuario, ya está sobre la rama main, y la rama main, está ya al día, con lo que él hizo, y lo que él hizo, fue que creó, la rama models, ahora, este usuario, ya la sincronizó, ahora que le falta al otro, ya hicimos el primer merge, el otro usuario, también tiene que hacer, su propio merge, voy a copiar acá, para que nos quede, esto gráficamente, y el otro usuario, va a hacer su operación de merge, y la operación de merge, es que él va a juntar, lo que él hizo, lo va a juntar, sobre la rama merge, entonces, aquí como se hace por mac, que es también similar, es lo mismo, me voy a pasar, a la rama, me voy a pasar a la rama, a la cual quiero juntar, que es la rama main, hago un fetch, un fetch es verificar, que haya algo pendiente, él se dio cuenta, que hay unos cambios pendientes, si yo le digo, pool, me trae los cambios, ahí ya dejé la rama main, actualizada, con lo que hizo el otro usuario, y luego, que ya actualicé, mi rama main, ahora sí, vamos a decirle, aquí en el repositorio, vamos a decirle, en las ramas, ya estamos en la rama, aquí en la rama, vamos a decirle, ahora que vamos a hacer un, vamos a hacerle ahorita, un merge, entonces le digo, merge into current branch, y le dice, que vas a migrar, voy a migrar, lo que tengo, en modificación 2, entonces mira, aquí me dice, que el merge, no tiene conflictos, y que lo puedo migrar, si le digo aquí, merge into rama 2, lo hago el merge, y luego, le hago un push, para sincronizar la rama, entonces él lo migra, y le hace push, si verificamos, en este momento, el usuario, el usuario del, el usuario del map, el usuario del map, que tiene, tiene dentro de views, tiene, ya está en la rama main, ya tiene su login page, y si miramos aquí, en el proyecto common, en el proyecto common, también tiene los models, y también tiene, el modelo country, o sea, ya este usuario, juntó todo su trabajo, con lo que hizo, el otro desarrollador, y el otro usuario, lo que le queda faltando hacer, siempre que estoy, yo pendiente, el otro usuario, viene aquí, sincroniza el repositorio, le dice sync, cuando él hace, un fetch, se da cuenta, de que hay algo, que hizo el otro usuario, que fue el merge, de la login page, y cuando el otro usuario, sincroniza, ya tenemos, juntado, el trabajo, de los dos desarrolladores, un desarrollador, hizo una cosa, en un proyecto, el otro desarrollador, hizo otra cosa, en otro proyecto, pero ambos, este ya ve, aquí lo que tiene, en contra, y dentro del app, aquí en views, este también está viendo, la login page, ya tenemos, juntado el proyecto, en condiciones normales, y cuando uno, se para bien el trabajo, básicamente es esto, y no hay problema, ¿cuál es el problema? El problema, surge, cuando los dos desarrolladores, trabajan, sobre las mismas clases, y eso, es inevitable, hay veces, o sea, uno se divide el trabajo, lo mejor que pueda, por ejemplo, podemos decir, usted se va a encargar del app, y yo me encargo, de la aplicación móvil, ahí como estamos trabajando, en proyectos diferentes, es muy difícil, que haya conflictos, pero, supongamos que los dos, estamos trabajando, sobre la aplicación móvil, y yo estoy trabajando, en la pantalla de clientes, si usted está trabajando, en la pantalla de productos, yo ingreso unos literales, y si usted ingresa unos literales, estamos tocando, las mismas clases, es inevitable, muchas veces, que toquemos, las mismas clases, cuando el usuario, ya junta las ramas, incluso yo podría, borrar estas ramas, ya que la junté, esta rama, después de que yo ya hice el MERS, esta rama, ya la podemos dar de baja, entonces por eso, la voy a poner en rojo, y la voy a poner en rojo, podría borrarlas, y luego de que las borro, yo ya, cada usuario, ya está disponible, en agregar, la otra modificación, entonces este otro usuario, va a trabajar ahora, el usuario solo 55, va a trabajar sobre otro feature, le vamos a decir, feature, 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 este le vamos a decir, modificación, este va a trabajar, sobre la modificación 3, y este usuario solo 88, va también a hacer lo propio, va a trabajar sobre un feature, feature, y vamos a trabajar, sobre la modificación 4, ahora, entonces, que tenemos que hacer, ya como la rama main, es la que tiene, el código de ambas, sobre esta rama, es que hacemos, siempre hacemos los merge, siempre hacemos el branching, el branching, yo lo puedo hacer, de cualquier rama, pero el ideal, es que lo hagamos, sobre la rama main, que es la que se supone, que tiene el código actualizante, es este usuario, vuelve a hacer otro branching, y este otro usuario, va a hacer lo propio, va a hacer, también va a hacer, su propio branching, y vamos a hacer, otra modificación, y esta vez, vamos a crear una modificación, con conflictos, y vamos a ver, cómo la solucionamos, en ese orden de ideas, ya estoy ubicado aquí, sobre la rama main, entonces voy a, ya sé que mi rama main, está actualizada, entonces vengo aquí, a Nelty Explorer, y vamos a crear otro branches, estamos sobre la rama main, y mi branch, ahora se va a llamar, Feature, y se va a llamar, modificación 3, entonces aquí, ah perdón, aquí le digo new branch, estaba ahora buscando, aquí le ponemos Feature, y aquí le ponemos, modificación 3, si le digo, create branch, ya crea la rama, estamos creando, ya estamos ubicados, sobre la rama feature, modificación 3, le hacemos push, para subir la rama, y ya este usuario, quedó listo, para hacer la modificación 3, y lo propio, esto sucede, pues al mismo tiempo, y lo propio, vamos a hacer, con el otro usuario, el otro usuario, también vamos a venir aquí, a branching, vamos a crear una nueva rama, y esta rama, la vamos a llamar, Feature, y esta la vamos a llamar, modificación, Feature, slash, modificación, modificación 4, create branch, entonces, ahí, y subimos la rama, si observáis, ya, ambos usuarios, tienen el mismo repositorio, pero, esta vez vamos a hacer, algo diferente, vamos a trabajar, sobre las mismas clases, para generar un conflicto, entonces, supongamos, este usuario, está trabajando, sobre modificación 4, y este otro usuario, está trabajando, sobre la rama modificación 3, supongamos, que este usuario, viene a country, y dice, no sabes que, yo también, necesito, agregarle, un atributo, que va a ser, un atributo string, que va a ser, por decir algo, una descripción, descripción, y también, voy a colocar aquí, que este atributo, sea requerido, require, vamos a decirle, require, simplemente, pero, cualquier cosa, requiere, vamos a decirle, que este es, a ver, vamos a ponerle aquí, descripción, no, si está bien, es, require, no, pero aquí está, porque, a ver, require, ah, bueno, es que este, todavía no tiene, hasta, le faltan son las, falta ahora esto, está mal escrito, vamos aquí, de una vez, también va a instalar aquí, el paquete de las, de las data notation, listo, y, supongamos que, este le puso que era requerido, el nombre, y le va a poner, también por acá, le va a poner aquí, una, le va a poner, epa, que hice yo aquí, activé la web, madre lupa, ya no sé cómo quitarla, ahí está, epa, ahí está, se ve que está, terrible, ya está, y también le vamos a poner, aquí otro atributo, que es el, más len, aquí pongámosle, que de 50, supongamos que eso, dice este usuario, y aquí, le va a colocar, a la descripción del país, le va a colocar, un más len de 500, por decir cualquier cosa, entonces, este usuario, hizo estos cambios, estos fueron los cambios, que hizo este usuario, y el otro usuario, paralelamente, sin saber, que él tocó, la clase country, supongamos, que el otro usuario, hace un cambio diferente, pero sobre la misma clase, entonces, venimos aquí, al proyecto common, en country, y él no sabe, que el otro usuario, ha modificado, y supongamos, que este usuario, creó un atributo doble, llamado latitude, y creó otro atributo, y creó otro atributo doble, también, y este lo llamó, longitud, longitud, ahí está, ambos hicieron cambios, sobre la rama, ambos hicieron cambios, sobre la rama, sobre la misma clase, pero no los, ellos no lo saben, entonces, ya los usuarios, después de que hicieron los cambios, pues cada usuario, va a hacer su commit, el primero que haga commit, no tiene conflictos, el primero que haga el merge, no tiene conflictos, el segundo que haga el commit, tiene conflictos, entonces, supongamos que este usuario, le ganó la mano, este lo va a hacer primero, entonces, después de que yo guardé los cambios, simplemente aquí, ya guardé los cambios, vamos a hacerle, el commit, y aquí lo que digo, bueno, aquí lo vamos a llamar, a dead country, supongamos que esa es la modificación 4, y hago el push, sobre la rama, luego de hacer el push, sobre la rama 4, pues ya vamos a juntar esta rama, la vamos a juntar, con la rama main, entonces, ¿cuál es el proceso, para juntar a la rama main? primer paso, me cambio a la rama main, verifico que la rama main, esté actualizada, ahí la tengo actualizada, y ya después de que estoy seguro, de que mi rama main está actualizada, ya le hacemos, un merge into current branch, y vamos a decirle, que vamos a juntar aquí, la modificación 4, mira aquí dice, esto hará un cambio, en la rama main, y dice que no hay problema, si hago el commit, y hago el push, ¿qué significa esto? que este usuario, pudo hacer el commit, sin ningún problema, aquí ganó la partida, lo hizo primero, el usuario 4, entonces, el usuario 4, hizo su commit, que aquí lo tenemos, y después de que, ah bueno, este usuario hizo su commit, aquí está, y después de que este usuario, hizo su commit, bueno, este también hizo el commit, también vamos a pintar aquí, también la bolita, para que representemos, que este ya hizo el commit, pero aquí, el que primero hizo el merge, fue este usuario, que fue el usuario, de la rama 4, hizo la modificación 4, hizo el merge, y este merge, no tuvo problema, ahora, vamos a ver, que le pasa, al otro usuario, que está trabajando en Windows, cuando va a hacer el merge, porque ya tocó la clase, entonces, este usuario, que es el de modificación 3, simplemente, él va a decir, que fue lo que hizo, entonces, él aquí, viene a cambios, verifica que ahí tiene, pues, los cambios que hizo, y aquí, este usuario va a decir, cualquier cambio, simplemente es aquí, add, description, and some annotation, supongamos que este fue el cambio, que le dice, él hace el cambio local, mira que cuando él hace, el cambio local, aquí hay que salvar primero, cuando él hace, el cambio local, no tiene problemas, el problema, va a venir, cuando este usuario, de modificación 3, intenté hacer el merge, con la rama, con main, porque ya va a encontrar, que la misma clase, fue modificada, entonces, para hacer el cambio, que hacemos, nos ubicamos en la rama main, ahí estoy en la rama main, y luego de ubicarme, en la rama main, me aseguro, de que la tenga sincronizada, entonces, vamos a decirle aquí, que vamos a, sincronizar la rama, él sincroniza la rama, mira que al sincronizar la rama, ya nos llegan, los cambios, nos llegan los cambios, que hizo el otro usuario, que no tiene problema, y después de que yo, sincronice los cambios, y ya estoy seguro, de que mi rama main, está actualizada, ahora sí, vamos a hacer el merge, entonces, venimos a branches, y le decimos merge, y le decimos, merge, lo que es, la modificación 3, que es mi modificación, lo voy a mirar, a branch, cuando yo le digo merge, aquí pasa, lo que le tenemos, tanto miedo, que es un conflicto, pero no importa, hay herramientas, para gestionar ese conflicto, si yo miro aquí el conflicto, si yo le digo, muéstrame los conflictos, él dice, hay un conflicto, en la rama country, y cuando hay un conflicto, yo tengo varias opciones, primera opción, él me dice, sabe que, tome lo que usted tiene, en rama 3, y que le importe, o sea, él aquí te está mostrando el conflicto, él dice, lo que pasa es que, hay aquí una modificación, usted hizo, usted le está poniendo, este atributo de descripción, y este atributo de descripción, y el usuario, le agregó, fue latitud y longitud, entonces usted dice, yo puedo tomar lo que hay en rama 3, y olvídame, de lo que tengo en main, o yo puedo tomar lo que hay en main, y olvidarme, de lo que yo hice localmente, ambas opciones, no son, no son, no son buenas tomarlas, ¿por qué? porque yo no puedo, ni botar el trabajo de los demás, y yo tampoco quiero perder el trabajo mío, por eso tengo este botoncito, que es el botoncito para comparar los archivos, cuando yo comparo los archivos, me doy cuenta cuáles son los cambios, y tengo un botón aquí, que se llama el botón MERS, y el botón de MERS, me sirve para gestionar los cambios, y estos cambios, hay que hacerlos de forma inteligente, ¿por qué? mira las opciones que él me da, él me dice, usted puede tomar lo que el usuario hizo, entonces vea cómo me va a quedar la clase, pierdo mis cambios, o yo también le puedo decir, no tome los cambios del usuario, sino que tome los cambios míos, y al tomar los cambios míos, perdón, al tomar los cambios de que hay en main, me va a quedar la clase así, algunas veces, hay que agregarlo de acá, algunas otras veces, hay que agregarlo de acá, y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? cogerlo los dos, mira que si tomo los dos cambios, mira que incluso ahí me queda, que le podemos poner, el atributo name y descripción, incluso, yo podría editar acá, como quiero yo que me quede mi código, entonces mira que cuando hay un conflicto, no es simplemente copiar a la loca, sino que hay que entender el código, y saber qué cambio le podemos hacer, entonces yo le puedo colocar aquí, incluso le podría colocar aquí, otro, otro atributo, vamos a crear un atributo aquí, long, epa, vamos a crear aquí un atributo, y vamos a colocarle aquí, población, listo, entonces supongamos que así me quedó el cambio, luego de que yo quede con este cambio, yo le voy a decir aquí, simplemente le digo, asset merge, y luego de que hace el merge, hago un commit, eso me genera, eso me genera otro, eso me genera otro commit, cuando tengo conflictos, entonces aquí, aquí ya tengo esto, entonces aquí le coloco un nombre al commit, entonces aquí le vamos a decir, fish merge, o cualquier cosa, y le vamos a decir, commit all and sync, cuando le digo commit all and sync, mira que aquí ya tenemos, le voy a cerrar esto, mira que aquí ya nos quedó, este repositorio, ya quedó completo, y en la rama main, si miro como me quedó la rama country, mira que la rama country, ya quedó con lo que yo hice, con lo que hizo el otro usuario, y aparte de eso, agregue otro atributo, esa fue la forma de solucionar el conflicto, y ya tengo el conflicto solucionado en la rama main, el otro usuario, que es el que está trabajando en MAC, si yo le digo que me haga el fetch, él hace el fetch, se da cuenta que hay algo, algo hizo el otro usuario, hace un push, y ya verificamos el otro código, y el otro código, mira como nos quedó la clase, juntamos el código, que hicimos los dos usuarios, y eso fue la resolución de conflictos, cuando hagan el MERS, o sea, aquí la recomendación importante, que pasó acá gráficamente, cuando el intento hacer stem, cuando el otro usuario, el usuario Zulu55, intentó hacer el MERS, este MERS, no lo pudo hacer, porque encontró, que había un conflicto, por eso lo voy a pintar aquí, de color rojito, él tuvo que solucionar el conflicto, solucionó el conflicto, con otro commit, que fue el que hicimos, para arreglar el MERS, y luego de que hizo, y luego de que lo solucionó, ahí sí podemos hacer, el nuevo MERS, que es el que ya soluciona, espero, que esta explicación, les sirva bastante, para trabajar, de forma colaborativa, o sea, uno intenta, uno como desarrollador, intenta, obviar al máximo, que haya conflictos, luego de esto, ya el usuario Zulu55, podría decirle, que va a ser otro feature, aquí ya podemos hacer la feature, puede ser la modificación 5, y luego de que yo ya lo junté, estas dos ramas, si quisiera, las voy borrando, porque uno se va llenando, ahí de un montón de ramas viejas, entonces estas ramas, se pueden borrar, siempre que ramas, deben haber en el repositorio, debe haber la rama main, y debe haber, una rama por desarrollador, es decir, después de que yo ya hice esto, ya, si mira aquí, como tengo mi repositorio, si miramos aquí el repositorio, este, ah perdón, aquí me metí para otra cosa, si miramos nuevamente, nuestro repositorio, GitHub Spike, mira que mi repositorio, tiene ya 5 ramas, si miro aquí las ramas, aquí están todas las ramas, que están todas las ramas, que he creado, las ramas mías, y yo lo que podría hacer, después de que las junto, es simplemente, yo puedo eliminar las ramas, para que, eso se puede incluso, después restaurar, yo puedo eliminar mis ramas, cuando ya hago el repositorio, yo puedo, borrando todo esto, después de que las junto en main, para tener una única rama, y siempre en un repositorio, que debe haber, debe haber la rama main, que es la rama sagrada, que no se toca, nunca se trabaja directamente sobre ella, deben haber unas ramas de feature, que son las ramas, que son las ramas, que son las ramas, que hemos creado, que fueron las ramas, que nosotros hemos modificado, y esas ramas, después de que las juntas a MERS, ya las puedes borrar, para que no te llenes, hay de una cantidad, de ramas innecesarias, listos señores, esa fue la explicación, espero que les haya gustado, y que les sirva, para su trabajo colaborativo, nos vemos breve, gracias.